Mira mis sentimientos de muchacho, tan loco guacho Se pon bolegán como pierna de borracho Voy sucio pero no me mancho Es que estoy al revés, me cuelgan los pies de un gancho Muchos sueños siendo fiel al mismo banco Al mismo riel, al mismo bando Al edén del bardo Este pincel con el que pinté de familia en son blanco En el que proyectan tantos Y ahora vemos como nos maltratan Como cambia el eje de la data Cuando el que dicen que protege, que es el mismo que te mata El que te ejecuta como rata, el eje antiplaca Nuestra vida depende de un dedo ajeno Nos bajan el pulgar los dueños del coliseo Como no digo lo que quieren, ahora miran feo Ya saben que les deseo Que se mejoren, y si no la quieren ver Que se mejoren, y si no quieren joder Que se mejoren, y si no tienen control Que se mejoren, eh Que se mejoren Que se mejoren, y si no la quieren ver Que se mejoren, y si no quieren joder Que se mejoren, y si no tienen control Que se mejoren, eh Que se mejoren A ver si la bancan como dicen Veo como crecen, se les tuercen las raíces Hay poco en el plato y todo me está en la nariz No escucho las excusas de un adicto a mentir Tan viendo que inviten mejor a su maniquí Con tremenda nueva, que momia la justicia Dejo que ya tiene poca, se viste de codicia Hay mucho medio pelo con el ego amarillista Matarían un hermano por ser tapa de revista Acá los nuestros no pierden la risa Sale otro six-pack, se equivan los problemas en zig-zag ¡Olé! Un par de fríes somos tocantores Acá la picardía se grita como los goles No pienses que esto es solo para señalar al resto Sé que yo soy funcional al mal que digo que aborrezco Pero tengo que exorcizar lo que me resulta molesto Un sabiendo que cantando no cambio lo que detesto Prefiero esto antes que tu displicencia Están cantando mierda que algún que se las comercia Andan cabeceando la marcha de la obediencia Así de fácil te van a disciplinar la esencia Y ahora miran feo No somos parte de tu coliseo No hacemos lo que ellos quieren Entonces miran feo Ya saben que les deseo ¡Que se mejoren! ¡Que se mejoren! ¡Y si no la quieren ver! ¡Que se mejoren! ¡Y si no quieren joder! ¡Que se mejoren! ¡Que se mejoren! ¡Y si no la quieren ver! ¡Que se mejoren! ¡Y si no quieren joder! ¡Que se mejoren! ¡Y si no quieren confiar! ¡Que se mejoren! ¡Que se mejoren! ¡Que se mejoren! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.